Colombia tiene un ministerio del deporte. A mí me parece que es un reconocimiento serio a lo que significan los deportistas en Colombia. Y un reconocimiento a la importancia de sentarse en un gabinete, crear políticas públicas, poder construir documentos cómpens de quien lidere el deporte en nuestro país. ¿Y el funcionamiento, la norma y la más plazo para el Estado? No, hay una norma dentro de la ley que permite mantener el mismo funcionamiento y ordena crecer la inversión. Y me gusta particularmente que el Congreso haya tenido la grandeza de reconocer que Colombia es un país de regiones y en el marco de creer que Colombia es un país de regiones, definir por primera vez la sede de un ministerio por fuera de la capital de la República y que esa sede sea la ciudad de Calde.